Existe un lugar ubicado en el corazón de Mendoza. Un espacio que cree en la máxima calidad de atención y cuidado de las personas. Un espacio que tiene como objetivo prevenir y recuperar la salud y belleza de la piel. Hace 9 años que Dermasalud brinda un servicio médico dermatológico y estético de alta jerarquía a través del compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Se caracteriza por la eficiencia y eficacia de sus profesionales, por su apoyo constante a los pacientes y tecnología de vanguardia para cada tratamiento. Dermasalud cuenta con dos instalaciones y una amplia variedad de servicios en dermatología general y pediátrica, enfocada al tratamiento y prevención de patologías en niños, jóvenes y adultos. Y medicina estética, que ofrece tratamientos faciales y corporales para mantener y mejorar la belleza de la piel a través del fotorrejuvenecimiento con radiofrecuencia, láser y luz pulsada realizado con aparatología de última generación. Además, cuenta con técnicas de relleno, peeling, depilación láser, toxina botulímica, tratamiento de estrías, celulitis, dietética y nutrición. Con todo esto, Dremasalud evoluciona día a día para convertirse en el centro dermatológico de referencia en calidad, profesionalismo y tecnología.